La Puerta de Alcalá se encuentra en obras de restauración durante este verano de 2022 en Madrid. Una restauración que es necesaria para poder mantener este monumento en buenas condiciones. Sin embargo, estas obras de restauración que han tapado parte de la fachada de la Puerta de Alcalá, lo cierto es que van a traer una buena oportunidad para todos los madrileños. Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido abrir estas obras al gran público. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues permitiendo que los madrileños vayan a visitar la Puerta de Alcalá y por primera vez puedan pasear por la parte alta de la Puerta de Alcalá. Eso sí, no lo harán sobre el propio monumento, sino a través de una plataforma que se colocará en paralelo a la estructura que se ha colocado para los trabajos de restauración. Así pues, de forma completamente gratuita y libre, todos los mayores de 18 años podrán visitar esta plataforma que ascenderá hasta las vistas de la propia Puerta de Alcalá. Una oportunidad única con la que el Ayuntamiento de Madrid ha planteado la posibilidad de mantener abiertas por restauración algunas de las emblemáticas zonas de Madrid. ¿Y qué tienen que hacer aquellos madrileños que deseen acudir a la Puerta de Alcalá durante sus obras de restauración? Pues pedir una cita previa a través de la web reservaspatrimonio.es que estará disponible a partir del 27 de julio. Unas visitas que ya durarán cerca de 50 minutos, tal y como ya ha advertido el Ayuntamiento de Madrid y en las que los madrileños podrán disfrutar de unas vistas, desde luego, espectaculares de Madrid a través de los ojos de uno de sus monumentos más emblemáticos. ¡Gracias!